Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, otro día más, analizando Strixhaven, todas las cartas color por color, tanto para construido como para limitado, y hoy vamos a analizar las cartas incoloras. Es posible que hoy sea el día más corto, dentro de las incoloras vamos a meter tanto las que son incoloras por sí mismas porque no tienen color, como los artefactos, que en esta colección son todos incoloros, como las tierras, que también son cartas que son incoloras, ¿no? Y ya mañana, pues, culminaremos definitivamente, por fin, el análisis completo de Strixhaven con todas las cartas multicolor, que es seguramente la sección más grande de toda la colección, con prácticamente 70 cartas, ¿no? Incluso más grande que el archivo místico, que ya nos llevó bastante tiempo a analizarlo completo. Bueno, venga, vamos a no perder mucho tiempo con esto, con la introducción, vamos a comenzar y empezamos con, bueno, como podéis ver, los conjuros, estos de aquí, estas cartas incoloras son todas conjuros y son todas lecciones. Ya sabéis, para los banquillos, que por cierto, para el mejor de una partida, para Bestop One, los han limitado a solo 7 cartas. Ciencias ambientales, por dos, conjuro, lección, es decir, que me la puedo aprender desde mi banquillo hacia mi mano cuando juego una carta con dicha habilidad. Buscas en tu mazo una carta de tierra básica, la muestras, la pones en tu mano, barajas el mazo y ganas dos vidas. Pues una carta que puede ser interesante como lección. No está nada mal, ni para construido, ni para limitado. Eso sí, esta carta, me imagino que esta carta y todas las que vamos a ver, de base no las vas a querer jugar en ningún mazo. Pero de banquillo las vas a querer jugar en todos los mazos. ¿Por qué? Porque al ser incoloras, aunque aporten poco, realmente aportan poco valor, encajan en cualquier mazo, independientemente de la combinación de colores de ese mazo. De hecho, en este dibujo se ve aquí el color blanco, el azul, el verde, el rojo. Ahí se simbolizaría el negro, supongo, aunque sea un color rosáceo. Y bueno, ya digo, es una carta que puede ser útil en cualquier momento en casi cualquier tipo de mazo o en cualquier combinación de colores. Por lo tanto, una buena lección, tanto para construido como para limitado. Veremos si en best of one se hace hueco entre esas siete cartas, claro. Anatomía expandida por tres. Otro conjuro lección que pone dos contadores más uno más uno sobre una criatura objetivo. Y esa criatura gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. Esta es un poco menos útil, al menos en construido. En construido es menos útil, pero en limitado es otro buen truquillo. Sobre todo con criaturas que pueden tener evasión o que pueden tener algún tipo de habilidad de ese estilo, ¿no? Así que ya digo, una carta que puede encajar en algún banquillo delimitado, bueno, la tienes en el banquillo, o sea, no tienes por qué seleccionarla en nada. Todas las cartas que no juegas en tu mazo delimitado forman parte de tu banquillo. Y esta sería una opción para aprender y, bueno, pues jugarla sobre alguna criatura de digno interesante de tu mazo. En construido es un poco más inútil. Cambio de ciencias ambientales en construido sí tiene un poquito más de jugabilidad. Siguiente carta, fundamentos de aniquilación. Otro conjuro por cinco. Exilio es el permanente objetivo que no sea tierra y su controlador roba una carta. Esta carta está bastante bien porque, a ver, por cinco de maná, incoloro, o sea, puede jugarlo cualquier color, exiliar cualquier permanente objetivo que no sea tierra. Por ejemplo, esto significa que el color rojo tiene acceso a una carta que exilia encantamientos. O el color negro puede exiliar artefactos. Son cosas que generalmente el color rojo o el color negro no tienen a su disposición, ¿no? O que el color azul puede exiliar criaturas. En general, como digo, casos que son un poco peculiares. Esta carta, bueno, puede entrar en cualquier banquillo. El problema de esta carta es que yo creo que no se va a jugar ni en construido ni en limitado porque, aunque tenga mucho poder, exiliar un permanente cualquiera, que no sea tierra, con un coste incoloro, el problema que tiene es que su controlador roba una carta. Le está dando una carta al rival, por lo que la hace bastante peor. Aún así, no me sorprendería verla en algún banquillo. Tanto de construido como luego también aprendida en limitado, ¿no? Bueno, siguiente carta, fundamentos de profecía. Por tres es un adivinas dos, robas carta. Bueno, pues un poquito de ventaja de cartas. Otra lección. Estas colecciones, estas lecciones, perdón, incoloras son bastante flojas, bastante más flojas que las lecciones coloras. Pero bueno, tampoco está tan mal si la tienes en un banquillo, tanto de construido como delimitado. A lo mejor la usas. El problema es que al haber solamente siete cartas de banquillo en Best of One, este tipo de cartas son un poco flojas, quizás, para ocupar esos siete huecos que van a ser ocupados seguro con lecciones. Ya lo veréis. Y por último, exhibición de mascotas, que por siete es una lección conjuro que invoca tres criaturas. Invoca un 2-1, un 3-2 y un 4-4. De coste alto, aunque sea un coste alto, me parece muy buena esta carta. Realmente es una lección bastante potente. No has perdido carta porque es una carta que has aprendido. Es una carta incolora que puedes jugar en cualquier combinación de colores y que hace un trabajo decente en construido y sobre todo un muy buen trabajo, yo creo que para limitado. En limitado, que son esas partidas que se alargan, que se estancan, poner tres criaturas en mesa por una sola carta es muy, muy, muy buena. Realmente. Vamos a ver los artefactos que tenemos en esta colección. Aquí los tenemos. Tenemos asistente de la Biblioplex. Por 4 es un 2-1. Gárgola, tipo de criatura, que vuela. Por 4-1-2-1 vuela, que cuando entra en juego pones un instantáneo conjuro de tu cementerio en el top de tu mazo. Es una carta que, a ver, esta habilidad no es nada mala para construido, pero creo que hay opciones mejores para jugar en construido que esto, sinceramente. Y en limitado está bastante bien. En limitado, por 4-1-2-1 vuela, pues mira, no es lo peor del mundo. Y tiene una habilidad decente, sobre todo para poner en el top de tu mazo a algún otro anticriaturas que hayas jugado previamente, ¿no? Así que, bueno, una carta que creo que no pasa el corte de construido, a pesar de tener una habilidad interesante, pero que en limitado es bastante jugable y es común. Guía del campus. Por 2 es un 2-1. Golem. Que cuando entra en juego puedes buscar una tierra básica, mostrarla, barajar y ponerla en el top del mazo. Es una carta igual, que no pasa el corte para construido, pero que en limitado es decente. Es decente porque dice que puedes buscar una tierra. Es decir, si necesito tierras, las pongo. Si no las necesito, no las pongo en el top. Quiero decir, una tierra básica que yo elija la que yo quiera. Iba a decir... Y luego, al final, pues es una criatura de coste 2, que es un 2-1. No es muy buena, pero tampoco es muy mala. Entonces, yo creo que si no tienes nada mejor para rellenar la curva, es una buena carta de turno 2, de criaturas de mazo de criaturas de turno 2. Cody, Codice vociferante. Por cierto, esto de aquí, esta carta, esta criatura, que es una criatura legendaria Constructo, le han sacado su pet, su mascota para Magica Arena, que la habréis visto ya por ahí jugar, ¿no? Bueno, por 3 es un 1-4. No puedes lanzar hechizos de permanente, o sea, es decir, es una carta que limita ya mucho tu capacidad de juego. No puedes lanzar hechizos de permanente. O sea, si puedes jugar una tierra, porque no es un hechizo. Las tierras no son hechizos. No las lanzas, las juegas, que no es lo mismo. Aquí el matí de la palabra. Bueno, puedes pagar 4 y girarla para agregar 5 manás, uno de cada color. O sea, que da un maná. Digamos, en neto. En neto te da un maná. Y además que son de los 5 colores posibles. Cuando lances tu siguiente hechizo este turno, exiles cartas del top de tu mazo hasta que exiles una carta instantánea de conjuro con menor valor de maná. Valor de maná significa lo mismo que coste de maná convertido. Han cambiado la terminología, simplemente. Hasta el final del turno puedes lanzar esa carta sin pagar su coste de maná. Pon cada otra carta exiliada de esta manera en el fondo del mazo en un orden aleatorio. El problema de esta carta, esta carta es mala, es que es mala. Es mala construida, es mala limitada. O sea, salvo que haya aquí algún combo, alguna cosa que esté pasando de por alto. Porque hay que pagar 4 para poder activarla y girarla. Luego sí, te da 5, uno de cada color y eso. Pero tienes que lanzar un hechizo, ¿vale? Un hechizo cualquiera. No especifica que sea instantáneo de conjuro. Y puedes exiliar cartas del top de tu mazo hasta que encuentres un instantáneo de conjuro que tenga menor coste. O sea, que si lo lanzas de gratis. A ver, voy a cambiar de idea. He dicho que era mala, quizás he exagerado un poco, ¿no? Quizás no es tan mala. Al menos en limitado. En construido es demasiado lento. O sea, en construido es un bicho muy frágil, que es legendario, que es artefacto. O sea, es muy fácil que te lo puedan matar de mil maneras hasta el siguiente turno. No hace nada y estás obligado a pagar 4 por adelantado. Luego te doble 5, eso es cierto, ¿no? Y te permite, digamos, como duplicar, como copiar. No es copiar, no es duplicar un hechizo de instantáneo de... O sea, un hechizo cualquiera que juegues. Con un instantáneo de conjuro o algo parecido. Pero pensad que ya habéis gastado esta carta. Yo creo que en limitado está bien. En limitado te va a permitir jugar algún instantáneo conjuro adicional en una partida. Lo cual es bastante útil. Es una carta útil en limitado. Pero en construido yo creo que no pasa el corte, salvo que me esté perdiendo algo con esto. Arquivista... Bueno, archivista. Archivista mecánico. Por 6 es un 4-5 con alcance. Es decir, puede bloquear criaturas voladoras. Por 6 es un 4-5 alcance. Para construido ya huele mal, ¿vale? Pagando 2 y girándolo pones la carta objetivo de un cementerio en el fondo del mazo de su propietario. Carta bastante... Bueno, en construido es horrenda. Por 6 es un 4-5 no vale para nada en construido. Y sus habilidades... Sus dos habilidades son casi irrelevantes para construido. Es un 0 en construido esta carta. Y en limitado... Uff... En limitado tampoco es que sea muy buena. Pero si no tienes nada mejor en costes altos... La puedes meter. Es una común. Bueno... Pero vamos... Si tienes que jugar esto en tu mazo delimitado es que tu mazo delimitado no es muy bueno. Así que una carta bastante terrible. Muro excavado. Por 1 es un 0-4 con defensor. Y pagando 1 y girándolo mueles una carta. La primera carta del top de tu mazo la tiras al cementerio. Esta carta en construido es otro cerapio gigante. O sea, ¿qué carta más mala para construido? Hay muros mejores que este. ¿Vale? Y... A ver, lo único que no es un muro. Defensor. De coste 1 genérico. De mana genérico. O sea, es decir, lo puedes parar en cualquier mazo. Pero aún así en construido... O sea, es decir, no tiene requisito de color. El limitado no es malo. Es jugable. Remotamente jugable en un mazo que tenga dos cualidades. O bien... Bueno, que tenga dos. Una de las dos siguientes cualidades. O bien que sea un mazo con sinergias con cementerio. En cuyo caso esto te puede interesar para un mazo delimitado. Y la otra opción es que seas un mazo lento. Un mazo defensivo. Y quieras frenar a un mazo agresivo. Ahí esas son sus dos posibles utilidades. Bastante residuales. ¿Vale? Es una carta que esté yo como loco por jugar en el limitado. Carta de admisión. Por 3 es un artefacto que lo giras y da mana de cualquier color. Bueno, típico artefacto que por 3 da mana de cualquier color. Con una segunda habilidad que es pagar 2, girarlo, sacrificarlo y robar una carta. Pues obviamente en construido es demasiado malo. Los artefactos que dan mana en construido. O cuestan 2, ¿vale? Para que sean jugables, quiero decir, para que sean mínimamente jugables en construido. O bien, si cuestan 3, al menos que tengan una habilidad potente y que puedas, digamos, utilizar varios turnos o todos los turnos. Esta carta está cerca porque es una especie de piedra mental, ¿vale? Solo que la piedra mental se sacrifica pagando un solo mana y robas carta. Y cuesta solamente 2. Aunque de mana en color o no es tan importante que de mana de cualquier color. El hecho de que cueste 3 la hace mucho peor para construido. En cambio, para limitado es bastante maja. Muy buena carta para limitado realmente. Tenedla en cuenta y la vais a jugar casi cualquier mazo que sea un poquito lento de costes altos. Esta carta va de cabeza. Quizás en los mazos más agresivos, más rápidos, pues la puedes dejar fuera del mazo. Pero en los mazos de limitado lentos, muy, muy maja, muy maja. Y creo que en construido, ya digo, no pasa el corte. El coste un pelín alto. Golem reflectante. Por 3 es un 2-3. Que siempre que le haces un instantáneo o un conjuro, que solo haga objetivo al golem reflectante, puedes pagar 2 adicionales, 2 manas adicionales. Y si lo haces, copias dicho hechizo. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. O sea, que es una especie como de pluma o algo así. Una feeder, una pluma a la redimida o algo por el estilo. Pero mucho peor, lógicamente, porque la pluma por 3 es un 3-4 vuela. Y esto por 3 es un 2-3. Que además, para copiar el hechizo, tienes que pagar 2 adicionales. Y el hecho de que solo te puede hacer el objetivo a él. Es una carta bastante mala para construido. Yo no dudo que esto vaya a haber ningún... Es imposible. En construido es imposible. Todavía si lo copiase sin pagar el coste, todavía podría haber algo de juego en construido, algún mazo loco, bizarro, extraño. ¿Vale? Pero no es el caso. Y en limitado... En limitado igual, en limitado. Es una carta muy mediocre. Por 3 es una criatura. 2-3. Que puedes copiar algún hechizo que le haga objetivo específicamente a él. O sea, yo por lo menos para jugar esto en mi mazo tendría que estar muy desesperado para rellenar la curva de coste 3. O bien tener un montón de hechizos que hagan objetivo a mis criaturas y que existiese la posibilidad de copiarlo y ponerle varios contadores más uno más uno. Por ejemplo, hechizos que hacen objetivo con contadores más uno más uno. O algo por el estilo de algo en reflectante. Si no, carta mala, mala para construido y bastante regulera para limitado. Para algo muy específico podría valer el limitado, pero en general no lo jugaría el limitado. Mochila de conjuros. Por 2 tiene... Es un artefacto que tiene hechicería. Ya sabéis, siempre que lances o copias un conjuro o un instantáneo, le pones un contador. Luego puedes girarlo y remover un contador de esos para dar maná incoloro. ¿Vale? Específicamente incoloro. Alguien me lo preguntaba el otro día. ¿Qué significa el 2? El 2 significa maná de cualquier color. Este coste de aquí, este 2, lo puedes pagar con rojo, con verde, con azul, con lo que sea. En cambio, este maná de aquí, el que es un rombo, es maná específicamente incoloro. No tiene ningún color. ¿Me explico? Esto también se puede pagar con incoloro, ¿vale? El 2 se puede pagar con incoloro, se puede pagar con maná rojo, con verde, con azul, con lo que sea. Pero este maná es específicamente incoloro, que no posee color. ¿Vale? Este es el artefacto que os decía. Un artefacto que por coste 2 te da un maná. Como la piedra mental, por ejemplo. Luego, puedes pagar 3 y remover 3 contadores para robar una carta. Me sorprendería muchísimo que esto pudiese llegar a ver algún tipo de juego en construido. O sea, esto me parece... Es demasiado lento, muy exigente. Tienes que lanzar o copiar muchos instantáneos o conjuros para que esto empiece a funcionar. Y como robar carta requiere girarlo, no puedes robar varias cartas en un turno. Eso sí que moraría, pero ni siquiera puedes hacer eso. Así que en construido lo veo muy malo esto. Muy lento, demasiado lento. Ah, imposible. Alguna fantasía. Y en limitado el problema que tiene es que en limitado es muy difícil tener tantos instantáneos o conjuros como para hacer funcionar la mochila de conjuros. Así que realmente es una carta que no creo que vaya a haber juego ni en construido ni en limitado tampoco creo que merezca la pena. Mira, el estadio de Quidditch, perdón, quiero decir de Strixhaven, por tres es un artefacto que da mana incoloro y le pones un contador. Siempre que una criatura te haga daño de combate, removes un contador del estadio, ¿vale? Y luego dice, siempre que una criatura que controles... A ver, estamos viendo las cartas un pelín pequeñas ahora que me di cuenta. Las podría haber puesto más grandes para que las veis mejor. Bueno, volviendo al tema, al texto. Me he dado cuenta en este texto que es bastante largo y son las detrás muy pequeñitas. Bueno, pues siempre que una criatura que controlas, que tú controlas, hace daño de combate a un oponente, pones un contador de punto sobre el estadio de Strixhaven. ¡Ay, Dios, qué fricada! Luego, si tienes diez o más contadores de punto sobre él, remuélos todos y ese jugador pierde el juego. Típica carta de contadores que es súper difícil de hacer... De que funcione, es muy difícil que funcione. Y digo yo, que si has atacado diez veces con criaturas al rival, lo más probable es que ya hayas ganado la partida. No necesitas el estadio de Strixhaven. La gracia de estas cartas es que puedas, de alguna manera, añadirle contadores de punto de esos extras o adicionales. A ver, yo creo que es una carta que es decente para limitado, porque por tres da a mana incoloro, quiero decir como generador de mana, pero que para construido no pasa de ser una carta para un mazo meme, para un meme de combo de esto o algo raro. Y en limitado ni eso. En limitado, ya digo, si atacas diez veces en limitado, si consigues hacer daño diez veces al rival, seguramente te has ganado la partida sin necesidad del estadio de Strixhaven. Bastante mala para construido y para limitado también, ¿eh? Que por tres da a un mana incoloro sin ninguna habilidad real útil, es poca cosa. Siguiente carta. Bandera del equipo por un mana incoloro. Bueno, mana genérico para ser correcto, mana de cualquier color. La criatura equipada obtiene más uno, más uno. Es un equipo, por cierto, que no lo he dicho. Y tiene vigilancia y arrollar. Vale, pues por solo un mana, eso sí, se equipa por tres. Es un pelín caro de equipar. Pero da más uno, más uno. Vigilancia y arrollar, que está bastante bien. Y equipa a las fichas por un mana. A las criaturas por tres. Pero si esa criatura es una ficha, por uno, nada más. Creo que es una carta que, a ver, que en construido no va a haber juego, ¿vale? Porque aunque tiene tres buenas habilidades, más uno, más uno, vigilancia, arrollar, se puede equipar más barato sobre fichas. Son bastante salicientes para que esta carta pudiese llegar a ver juego en construido. Pero en construido se pide algo más. Está bien, pero se pide algo más. En plan de, en plan como que robes carta cuando haces daño o cosas por el estilo. Sabéis que tenga algo más. Así que en construido no creo que vayamos a ver nunca jugar esta carta. Y en limitado es decente. Los digo lo de siempre. Esta carta se va a jugar en limitado. Especialmente si tienes un mazo con algún tipo de evasión. O bueno, o quieres tenerla. Porque al fin y al cabo da arrollar. Y tiene vigilancia la criatura también. Y no es cara de jugar. Rellena bien la curva. Se puede equipar incluso más barato sobre fichas. Esta carta, aunque no es jugable para construido, no tiene suficiente poder. En limitado sí la veo suficientemente buena. También depende luego al final del metajuego. Pero en los últimos años nos están sorprendiendo equipos de este estilo que se juegan en limitado. Que son suficientemente buenos como para que merezca la pena jugarlos. Ocupar un hueco de tu mazo con ellos. Y por último, para terminar, los artefactos que aún nos quedan en las tierras. Botas del Céfiro. Por uno es un equipo. La criatura equipada obtiene la habilidad de volar. Se equipa por dos. Típico artefacto. Hay muchos de estos que por un maná se equipan por dos más o menos. Estos costes aproximadamente dan volar. Y además dice que siempre que hace daño, robas carta, descartas carta. En construido es mala. En construido no puedes meterte esto. Es muy poco efecto. ¿Vale? Para que merezca la pena esto en construido. En cambio, en limitado es decente. Bastante decente. Es un artefacto que en mazos de criaturas grandes, sobre todo en mazos de estos verdes, de pinos gordos, está muy bien. Porque les da la evasión que no suelen tener las criaturas grandes. Que le das volar. Y encima da un poquito de manipulación de hieroteca. Robas, descartas. Y ya no digamos si tienes sinergias con el cementerio, pues mejor todavía. Así que una carta mala para construido, pero decentilla. Jugable, en limitado. Y por último, las tierras, que también son incoloras. Tenemos túnel de acceso. Da maná incoloro, pero pagando tres y girándolo. Hace que la criatura objetivo de fuerza tres o menos no pueda ser bloqueada este turno. Una carta que en construido es un cero. Pero en limitado es baja. En limitado, si llevas una base de maná más o menos estable, te puedes permitir jugar una tierra de este estilo, porque llevas dos colores en tu mazo, por ejemplo. Puedes gastar una tierra en esto y dar imploqueable a una criatura tuya de fuerza tres o menos. Está bien, se ganan partidas con este tipo de cartas. Muchas veces en limitado hay cuatro bloqueadores y cuatro atacantes. Y ninguno de los dos jugadores se atreve a atacar. Pues esto es lo que precisamente deshace ese tipo de bloqueos. Buena en limitado. Plaza del arco. Entra en juego girada. Cuando entra en juego la sacrificas a menos que pagues un maná adicional, digamos, y agrega maná de cualquier color. Demasiado lenta para construido. O sea, ella misma entra girada y tengo que tener otra tierra enderezada para pagar uno y que no se muera. Así que al final es una carta demasiado lenta para construido. Y en limitado estas cartas. Este tipo de tierras. Se pueden jugar en mazos tricolores o tetracolores. Si estás jugando una maza fantasía con una base de maná complicada o inestable, pues meterás plaza del arco. Eso sí, ya te estás asegurando una salida muy lenta. De segundo turno. O sea, primer turno es juego a tierra, ¿vale? Pero de segundo turno, plaza del arco que entra girada y la otra tierra lo usas también para pagar esto. O sea, no vas a poder jugar hechizo de segundo turno tampoco. Pero en mazo lento, mazo de control, el limitado. Esta plaza del arco, si llevas, yo creo que para dos colores no merece la pena. Pero para tres o cuatro colores ya sí que merece la pena esta carta. Para construido es un cero, pero para limitado es jugable en mazos de múltiples colores. La biblioplex. Damana incoloro. Esta carta es un... Ah, quiero y no puedo. Es una especie de biblioteca de Alejandría venida a menos. Si pagas dos y la giras, puedes mirar la carta del mazo, la carta del top de tu mazo, ¿vale? Si es un instantáneo conjuro, la muestras y la pones en tu mano. Y si no, la puedes poner en el cementerio o dejarla arriba. Esta habilidad... O sea, la carta en sí estaría muy bien si fuese así. Pagar dos y girarla, quiere decir que tienes que girar en total tres tierras, ¿vale? Para activarla. Pero es que esta habilidad solamente la puedes activar o bien si tienes siete cartas o bien si tienes cero. Tener siete cartas yo creo que es muy difícil. Tener cero es más fácil, sobre todo en mazos agresivos, o puedes forzar tener cero cartas. Es más fácil forzar tener cero porque basta con tirarlas que forzar a tener siete. Porque hay que robarlas y eso es más complicado en Magic, ¿no? Entonces yo creo que esta tierra al final tiene un coste elevado para los requisitos que luego te piden. Que es tener siete cartas en mano. Y además para sacar ventaja de cartas tienes que sacar del top justo instantáneo conjuro. Si no, en el fondo no te da ventaja de cartas. Así que creo que es una carta que no es jugable en construido. Y el limitado precisamente por lo mismo. El limitado es un pelín más jugable, ¿vale? Yo lo intentaría jugar en mi mazo bicolor. Pero si llevo un mazo ya tricolor o tetracolor ya no me la meto. Porque no quiero meter una tierra que da mara incoloro para una habilidad tan, ya digo, que vas a poder activar tan poquitas veces con ventaja de cartas incorporada. Vale, luego tenemos las tierras. Las tierras estas que muestras desde tu mano, una tierra básica. La maraña herbicongelada. Que es una tierra que cuando entra en juego tienes que mostrar una isla. O sea, en este caso, como es la tierra que da azul y rojo, tienes que bien o bien mostrar una isla o una montaña de tu mano para que entre enderezada. Pues tenemos la maraña azul-roja, la maraña roja-blanca, y hay una de cada combinación de colores opuestos. Cinco tierras en total. Bueno, ahora las veremos, ¿de acuerdo? Sala de los oráculos. Da mana incoloro, pagando uno y girando la da mana de cualquier color. O sea, que filtra mana, te cambia un mana por otro, ¿vale? Yo tengo verde, pues me lo cambia a cualquier color que yo quiera. O también puedes girarla para poner un contador más uno, más uno sobre una criatura. Cosa que solo puedes hacer a velocidad de conjuro y solo si lanzaste un instantáneo o un conjuro este turno. Vale, esta carta en construido la veo innecesaria. Hay bases de mana súper estables en cuanto al tema del color y todo eso. Filtrar mana no es bueno en general en construido. Hay tantas tierras en construido en estándar hoy en día, en Magic Arena o en Histórico, que ¿para qué? Te vas a complicar con esto. Y lo de poner contadores más uno, más uno, es que es muy poco relevante también en construido, que además tiene el requisito de que tienes que haber jugado un conjuro o un instantáneo antes. En limitado está bastante bien. En limitado, en un mazo bicolor o incluso tricolor o cuatricolor, da igual, como te va a filtrar el mana que necesites, en ese sentido es bueno para mazos multicolores. Y en los mazos de solo dos colores, a poquitos instantáneos o conjuros que tengas, el hecho de poner, con que pongas un par de contadores más uno, más uno sobre alguna criatura, ya ha rentado bastante esta sala de los oráculos. Así que la veo, injugable para construido, pero bastante, bastante buena el limitado. No te va a estorbar nunca. Ni en un mazo de dos colores, ni en un mazo de cinco. Siempre te va a ayudar en algo, ¿no? Para aquí tenemos la... Ah, no, no, esta es otra. Campus de Sapientium. También hay un campus creo por cada combinación de dos colores, porque en esta colección, en Strixhaven, hay cinco combinaciones de colores. ¿Vale? De colores enemigos. Rojo-blanco, verde-negro, ya sabéis. Bueno, pues los campus entran girados. Dan mana de los dos colores a los que pertenecen al Ser Sapientium, pues rojo-blanco. Puedes pagar cuatro y girarla para adivinar uno. Demasiado lenta, porque supone girar cinco tierras para hacer un adivinar uno, una tierra que entra obligatoriamente girada para dar mana rojo-blanco ahí. Prefiero esta. O sea, no me gusta tampoco la maraña, ¿vale? Pero prefiero la maraña antes que esto, aunque esto tenga una habilidad. Al fin y al cabo entras siempre girado. Es malo para construido. En limitado es decente. En limitado es decente siempre que vayas a esos dos colores. Así que no están mal los campus si vas a esos dos colores. ¿Vale? Tenemos aquí la maraña negra-verde. Tenemos aquí el campus azul-rojo. El campus verde-azul. Como veis, todos hacen lo mismo. Pagas cuatro, lo giras y adivinas uno. Para limitado son decentes si vas a esos colores. La vas a jugar siempre. La maraña blanca-negra. El campus blanco-negro. La maraña verde-azul. El campus verde-negro. Y con esto terminamos. Ya está. Las cartas incoloras de Strixhaven. Ya os decía que hoy va a ser el día más corto de todos porque las cartas incoloras representan la menor proporción de la colección. Mañana vamos a ver las cartas multicolor que representan la mayoría de la colección. Y va a ser un día... Ya mañana sí que va a ser un día largo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!